El Centro de Profesorado de Sabiñánigo presenta una nueva formación, Estrategias para Trabajar en Escuelas Unitarias y CRAS, destinada tanto al profesorado Nobel como para gente con varios años de experiencia en el aula. Será los próximos días 21 y 23 de enero de 2019 en el Centro de Profesorado en Sabiñánigo, calle Luis Muñoel, número 2. En estas jornadas vamos a poder disfrutar de las experiencias de maestros y maestras en aulas multinivel de diferentes centros de Aragón. Miguel Calvo, maestro durante un montón de años en Sabiñena, donde ha desarrollado gran número de proyectos innovadores. José María Santos, de la Escuela Unitaria de Paules de Sarsa en el Sobrarbe, enamorado de la escuela rural y de las unitarias. Pero no solo vamos a disfrutar de la experiencia de tutores, sino también de especialistas de educación física, con Nuria Mateos e Ivón Gallego, del CRAS Río Aragón, de inglés con Eva Ruiz y José Pérez, que vienen desde el CRAS Las Viñas, a los pies del Moncayo y con Nacho Vidal, de la Especialidad de Música, del vecino Valle de Venasca. Tendremos la oportunidad de conocer diversas formas de trabajar en este tipo de aulas, preguntarles nuestras dudas y compartir experiencias. Recuerda que te debes escribir a través de Doceo clicando en el enlace. ¡Te esperamos!